Ayer fue entrevistado Felipe Calderón por Joaquín López Dóriga, que para empezar se notó que era una entrevista pagada, porque López Dóriga se mostró suavecito y delicado con las acusaciones que le hizo saber a Felipe Calderón que pesan en su contra. Pero aquí estoy yo para recordarte, Felipe Calderón, las cosas que quieres que a los mexicanos se nos olvide. Por ejemplo, que llegaste a la presidencia gracias a la ayuda de tu antecesor del mismo partido, Vicente Fox, que aprovechando ser el presidente en ese momento, invitó a la gente a que votaran por ti, cosa que significaba un delito electoral. Pero en ese momento, como era acostumbrado, el titular del Ejecutivo Federal podía hacer lo que le viniera en gana, sin ningún tipo de sanción. Criticas al presidente por haber saludado de mano a la mamá del Chapo Guzmán. ¿Crees que ya se nos olvidó que tú participabas en las reuniones de los jefes del narco, según las acusaciones de Anabel Hernández, y de algunos capos ya capturados y pasados por la justicia? Entonces, ¿quién es más cómplice de estos señores? ¿El que saluda a la mamá o el que participa en sus negocios? Te pudiera mencionar un montón de cosas más que hiciste mal en tu gobierno, pero sería ayudarte a llegar a más personas ahorita que estás en campaña electoral con tu nuevo partido, que sé perfectamente que lo hiciste para poder seguir disfrutando del dinero que te daba el gobierno federal en tu pensión como expresidente. Es increíble las cosas que hacen las personas como tú para seguir viviendo igualito que siempre. ¿Criticas el número de fallecidos por la pandemia como si realmente fuera culpa del gobierno el no detener a este peligroso virus? Pero se te olvida que un número similar de fallecidos hubo en tu gobierno gracias a tu fallida estrategia para combatir el crimen y a tus acuerdos con los cárteles. ¿De verdad crees que los mexicanos somos imbéciles? ¿Crees que nos tragamos el cuento de que no sabías nada de todas las cosas de las que se le acusan en este momento a Genaro García Luna? ¿Que era tu secretario de seguridad? ¿Que normalmente ese secretario es el más importante en un sexenio y que tiene íntima comunicación con un presidente? En la entrevista con López Dóriga retas al presidente López Obrador a que si tiene las pruebas de enjuiciarte lo haga. Yo que tú no le jalaba la cola al diablo porque puede que te haga caso y termines tragándote tus palabras hasta las rejas. Yo tampoco al igual que muchos mexicanos puedo entender por qué el presidente no te ha encerrado. ¿También le mandas decir que no ponga a votación de la gente si te enjuician o no? Si por nosotros como ciudadanos fuera tú ya estarías tras las rejas desde hace un buen tiempo. Tú representas para desgracia de este país lo peor de un sistema anterior que se hizo para evadir la justicia, que fue estructurado para que nadie fuera castigado y que nuestras narices pudieran reírse como tú lo estás haciendo en este momento. Yo no sé si la justicia finalmente te vaya a castigar. Lo que sí sé es que jamás volvería a votar por ti, Felipillo Calderón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!